Durante los últimos años he utilizado muchísimas marcas de shampoo sólido y en esta ocasión quiero hablarte sobre tres diferentes marcas mexicanas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Valentina y sean bienvenidos una vez más a mi canal en donde hablamos principalmente de agricultura ecológica, pero también sobre algunos emprendimientos ecológicos. Ya sabes que en este tipo de videos siempre hablamos sobre lo que es el proceso de compra, precio, empaque y experiencia utilizando el producto. Cuando quieres cambiar de shampoo normal del que compras en el supermercado a un shampoo sólido, la verdad es que el cambio sí es un poquito complicado, sobre todo porque hay infinidad de marcas y de fórmulas y digamos si no te asesoran bien sobre cuál utilizar, puedes tener algunos problemas en un principio. Que te pique la cabeza, que se te derrita el shampoo sólido en el baño, que infinidad de cosas que pueden suceder. Bueno, pero entonces vamos a empezar. Ustedes me pidieron que hiciera una comparación de precios también entre lo que cuesta un shampoo normal, un shampoo de supermercado, un shampoo de Walmart o de farmacia, para que veamos si realmente el shampoo sólido es mucho más caro. Así que vamos a descubrirlo. Vamos a ir en este momento a la tienda del Walmart. 205 mililitros, dos botes por 475, se me hace demasiado. No, se me hace carísimo esto. Shampoo secreto herbal de cola de caballo, 95 pesos. Y ese cuántos mililitros contiene. 900, o sea, un litro de shampoo por 95 pesos. Bueno, es buen precio, ese es buen precio. A ver, el morado este de Biotin Colágeno cuesta 150 y tiene cuántos mililitros. Este no va a tener tantos mililitros. Tiene 500 mililitros. ¿Cuánto te durará este? 150 y un shampoo de estos te durará dos meses, ¿no? Yo creo, dos meses. Si tienes el cabello corto, si tienes el cabello más largo, probablemente menos. Shampoo árbol de té de 50 gramos. Órale, mira, tienen un shampoo sólido en Walmart. Cuesta 89 pesos y tiene 50 gramos. Bueno, pues está en precio. La verdad es que está en precio para un shampoo sólido en el Walmart. Shampoo Pro Organics, este cuesta 100 pesos y tiene como 300 mililitros. O sea, si hay más caro. De aquí nos estamos dando cuenta de que en las tiendas departamentales tienen desde shampoos más económicos, shampoo y acondicionador 1057, ya mil pesos, o sea, 500 pesos cada botella, ¿no? Y no está ni tan grande la botella de este. Un litro, un litro. Algo que se me hace curioso es que no veo yo como las marcas más comerciales a las que yo esperaría ver aquí, como tipo Sedal o algo así. Ok, eso es Walmart. Estamos hablando de que en Walmart venden de lo más barato, ya más barato que el Walmart, que sería, que de hecho creo que son un poco explotadores, entonces, pues sí, consiguen buenos precios, la verdad. Menos de 90 pesos no vimos realmente ningún shampoo y en realidad había muchos súper caros, desde 140, 200, 300 y cacho, 500 pesos por una botella de shampoo. De máximo, lo máximo que tenían de shampoo era un litro y había unas que tenían de que 300 mililitros. Entonces, si tomamos eso en cuenta, realmente el shampoo sólido no es tan caro. Bueno, y estos fueron los precios que yo encontré. Díganme ustedes, si ustedes utilizan algún shampoo que sea más económico, que les funcione bien y que no tenga como tantos, tantos en su contenido, tantas sustancias tóxicas. Y bueno, con esta información aclarada, ahora sí vamos a nuestra primera marquita. Vamos a hablar primero sobre el shampoo sólido de la marca Somos Día. Muy bien, estamos aquí en la tienda y cuando entras directamente, lo primero que puedes ver son las diferentes variedades de shampoo que tienen. El morado se llama Shampoo Sólido Más Vitalidad y el shampoo verde se llama Shampoo Sólido Más Fuerza. A mí me mandaron ambos y dejé uno para poder hacerles la reseña. Un shampoo sólido de este tamaño a mí me dura aproximadamente dos meses. Entonces, el tema de Consomos Tierra es que lo puedes encontrar casi en cualquier tienda de productos ecológicos o bueno, es una marca que en mi experiencia, en lo que yo he visto, tiene una amplia distribución en toda la República. Me funcionó bien, este shampoo hace suficiente espuma. Este shampoo sí dura, o sea, no es de los que se deshacen luego, luego porque es algo que también me ha sucedido. En mi experiencia sí es mejor comprar más de una cosa para que aproveches el envío y no tengas que estar a cada rato comprando. Yo solía comprar o suelo comprar de a cuatro o cinco de la misma cosa cada vez que compro para que me dure más tiempo y no tener que estar haciendo movimientos o estar pensando en eso a cada rato. Simplemente voy y agarro uno más. Sí es un poquito más de inversión inicial, pero a la larga creo que es mejor el no tener que estar pensando en recomprar ese producto y además, pues, esperar a que te llegue y además de que pagar el envío cada vez. En relación al empaque, cuando a mí me mandaron estos productos, venían en una lata, en una lata que arriba dice Somos Tierra. No sé, desconozco si todavía utilizan el mismo tipo de lata y lo que te puedo decir es que están bonitas, sin embargo, no te recomiendo que las humedezcas porque se oxidan muy fácil. Para finalizar, recomiendo ampliamente la marca de Somos Tierra para shampoo sólido. Excelente marca, me fue muy, muy, muy bien. Fue, digamos, la primera vez que yo dije, ok, sí puedo hacer la transición de un shampoo normal líquido a un shampoo sólido. De la siguiente marca que vamos a hablar es de el shampoo sólido de la marca Nana. Aquí pueden ver el tamaño del shampoo. Es más grande, es más o menos lo mismo, pero más bien habría que ver cuánto pesan, ¿no? En otras ocasiones ya les había hablado yo de la marca Nana Goods, que la verdad es que me gusta mucho. Bueno, cuando tú entras a la página de Nana Goods, hay diferentes criterios de búsqueda. Entonces, en este momento yo lo voy a buscar como nuestros productos y a continuación vamos a encontrar el shampoo. Entonces, yo sé de primera mano que Nana Goods está metiendo cada vez más variedad de productos, de tipos de shampoo sólido como mucho más específico, dependiendo del tipo de cabello que tú tienes. Viendo los precios, me puedo dar cuenta de que el shampoo cuesta, de Nana Goods, cuesta $180 pesos. Cuando entras directamente a ver el producto, te dice para qué tipo de cabello funciona este producto, cuáles son los ingredientes que tiene, cuáles son sus propiedades, cuál es el modo de uso y cuánto es lo que estás ahorrando en plástico. En este caso te dice que estás, por cada una de estas barras, estás ahorrando tres botellas de 350 mililitros de plástico. Entonces, eso se me hace muy padre. Y el contenido de esta barra de shampoo es de 100 gramos. En la página de Nana Goods, el envío gratis a todo México es a partir de $800 pesos. De repente sacan algunas promociones para que estés pendiente. Respecto al empaque, cuando a mí me han llegado productos de Nana Goods que son así sólidos, por lo regular me llegan envueltos nada más como en un pedacito de papel craft. O sea, no trae tal cual empaque. Y trae esta cosita que tú se la puedes quitar pero sirve para que tú la puedas colgar como en el baño. Entonces, tal vez te ahorras la necesidad de tener que ponerla sobre una jabonera. Recuerda que si vas a usar shampoo sólido siempre necesitas ponerlo en una jabonera porque si no se te va a deshacer súper rápido con la humedad del baño. ¿Experiencia utilizando el producto? Bueno, yo creo que en primer lugar es importante que te fijes en cuál es tu tipo de cabello porque si haces una mala elección te va a ir mal y no es necesariamente la marca sino el tipo de shampoo de la marca. Siento que la variedad que yo utilicé de shampoo sólido tal vez no era la más adecuada para mí en ese momento porque mi cabello suele ser un poco con tendencia a graso pero en definitiva me agrada pues el tamaño o sea, siento que 100 gramos está súper bien para un shampoo sólido y ya más bien será cuestión de que busque uno que se adecue a mi tipo de cabello pues para ver cómo me va. Los productos de Nana Goods la verdad es que no me han decepcionado. Sí me gustan, sí me laten. Hay algunos productos de Nana que ya son como básicos para mí de todos los días pero ese no es el tema del video del día de hoy. Y bueno, en conclusión el proceso de compra de la marca Nana Goods a mí me parece pues sencilla tienen su tienda en línea no tienes que interactuar con nadie y pues eso está sencillo. Por otro lado el empaque como les comento las cosas de Nana siempre me han llegado en cajas de cartón sin nada de plástico con relleno también como de tipo papel y todo envuelto como en un como en nada más papel craft y ya entonces respecto al empaque también súper bien. Y en la experiencia utilizando el producto les digo tal vez no fue la mejor elección de shampoo sólido para mí pero no quiero como solo quedarme con esta única digamos opinión o versión porque sé que tienen muchos diferentes tipos de shampoo para diferentes tipos de cabello entonces me gustaría tal vez darle otra oportunidad y probar alguna otra de estas. Y ahora vamos con una tercera marca de shampoo sólido amigos. Esta marca de shampoo sólido a mí me sorprendió la verdad es que me gustó muchísimo y podría decirte que es de mis marcas favoritas de shampoo sólido aunque solo he utilizado una barra pero pues es porque estoy constantemente probando nuevas marcas ¿no? Pero la marca se llama Keygen de este lado te voy a dejar cómo se ve la barrita incluso si entras a mi cuenta de Instagram yo tengo una fotografía en donde sale tal cual este shampoo te voy a dejar la foto por aquí para que la puedas ubicar esta es una marca chiquita es una marca realmente de aquí de Guadalajara a mí me la trajeron a domicilio ellos tienen su cuenta de Instagram que te la voy a dejar también de este lado no tienen tienda ni niña porque pues entiendo que es una es un digamos un negocio todavía pequeño pero haces tus pedidos por DM y ellos tienen entregas gratis en la zona metropolitana de Guadalajara y supongo que Jalisco tienen envíos y supongo que para el resto del país tienen envíos entonces bueno en el proceso de compra digamos que no es lo más sencillo del mundo porque si tienes que escribir les esperará que te respondan que te digan cuánto cuesta en este momento yo estoy en la tienda de Instagram y no tienen sus precios no tienen sus precios públicos y cuando las personas preguntan en los comentarios que cuánto cuesta pues te dicen como te digo por DM te respondo por DM a mí lo particular es la estrategia de decir de que te dicen el precio por DM no me parece la mejor porque la gente quiere entrar a tu tienda e inmediatamente ver qué es lo que le vas a vender y cuánto cuesta entonces si ya tú estás poniendo una traba de que tiene que ser por DM y aparte tienen que tener interacción contigo tienen que esperarse a que tú contestes pues como que se te va la espinita o de la compra o si quieres finalizar la compra mejor vas y buscas en otro lado eso tal vez se me hace que pues no lo hace un poco más difícil el hecho de que tú realices la compra así es como yo he estado vendiendo mis kits de huertos durante casi un año pero bueno no me parece tan sencillo el sistema de compra por esa razón igual respecto al precio pues no como les comento no sé cuál es el precio yo trabajé con ellos como una colaboración y no supe realmente cuánto es que costaba el producto en sí lo que sí te puedo decir es que me gustó mucho 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 el resultado hacía suficiente espuma se sentía muy bien en mi cabello no tuve problemas con mi color cabelludo huele muy rico me gustaron los ingredientes con los que está hecho me gustó que son de aquí de Guadalajara o sea son locales eso se me hizo muy padre prefiero optar por una por ejemplo si yo tuviera que decidir entre comprar un shampoo que está en Ciudad de México a comprarme un shampoo que está aquí en la zona metropolitana de Guadalajara definitivamente prefiero comprarme uno que esté hecho en la zona metropolitana de Guadalajara si yo estoy probando shampoos de todo el país es para venir y compartirles a ustedes y traerles reseñas y como la mejor información respecto al empaque también súper bien vienen en una cajita de cartón normal simplemente con su logo este sin creo que no traía tintas no me acuerdo bien pero creo que era a una tinta y pues nada compacto sencillo simple no sé me gustó el empaque también me gustó muy simple y respecto a la experiencia utilizando el producto como te platico a mí me fue muy bien utilizando este producto fue un producto que no se me deshizo en el baño así rápido con la humedad me duró mucho tiempo me duró yo creo que como unos tres meses o sea me duró bastante tiempo hacía suficiente espuma yo sí tenía sensación en mi pelo de que estaba limpio no me lo engrasaba además no me no me provocó como que mi cabello empezara a hacer más sebo que es algo que también suele pasar entonces la verdad es que este producto lo quise dejar hasta el final pero te lo recomiendo muchísimo de los shampoos que he probado de Guadalajara no es el único conozco más shampoos ecológicos de Guadalajara si quieren después podré hacer un video específicamente sobre shampoo sólido local de Guadalajara los tres realmente los recomiendo yo había pensado en estos videos sobre reseñas de shampoo sólido hacerlo como uno que sí me gustara uno que no me gustara tanto y alguno como no sé o sea como tener ahí de todo pero bueno pues en esta ocasión se dio que con los tres me sentí bien conforme y los tres los puedo recomendar pero si yo pudiera elegir entre uno de los tres definitivamente escogería el de Kijen espirulina y bueno amigos eso es todo por la reseña del día de hoy espero que les haya gustado espero que les haya interesado si ustedes ya probaron alguno de estos productos por favor déjame en los comentarios qué tal te sentiste y qué tal te fue con el producto y si hay alguna otra marca de shampoo sólido que te guste o que te haya ido súper bien con ella pues platícamelo también para probarlo y entonces platicarlo entre todos nosotros una vez más recordarte que en mi cuenta de Instagram constantemente estoy compartiendo información sobre sobre huertos urbanos ecológicos medio ambiente algunas marquitas que lo están haciendo bien y pues cosas que me pasan en la vida por aquí en la pantalla debe estar mi arroba y bueno en caso de que no sea de tu interés pues nos vemos en este medio la siguiente semana y sin más por el momento amigos nos vemos en la próxima bye